Continuamos en la cuchara y miren la verdad el exitazo del ajo negro estrella, ¿qué creen? Se regresaron nuestros amigos Miriam y Martín, porque se acabaron las promociones y de verdad es que en la casa no puede faltar este maravilloso producto que es para darnos una calidad de vida al 100%. Miriam y Martín, ¿cómo están? Hola Miriam, muy buenas tardes. Cuéntenos todo por la gente que no nos vio hace ratito, porque se acabó la promoción, ¿no? Por supuesto, mira, a mí me da mucho gusto ver la respuesta de que llaman, no alcanzan desafortunadamente, pero ahorita nos autorizaron otras promociones y ahora sí que hay que aprovechar. Hay que convertir a las cucharonas y a los cucharones con un producto que es básico para la salud. Y como decía Ana María Alvarado, mejor hay que regalar salud y no porquerías, ¿no es cierto? Exactamente. Y yo que tal porquerías. Así es que, ¿para qué nos sirve? Pues el ajo negro estrella nos sirve para muchísimas cosas, recuerden que viene encapsulado. Si a usted no le gusta, no tolera el ajo, no se preocupe, el ajo negro estrella viene encapsulado por los químicos egresados del Instituto Politécnico Nacional que elaboraron… Ahora sí que el ajo negro estrella, usted padece de artritis o de reumatismo, le duelen sus articulaciones, le duelen sus manos, le duelen sus rodillas. Recuerde que el ajo negro estrella es un antibiótico desinflamatorio. Y desinflamatorio natural, exactamente. También nos va a ayudar para estos cambios de temperatura que están al orden del día. Tiene de verdad muchos beneficios porque nos va a ayudar a prevenir la gripe, nos ayuda a reforzar nuestras defensas y mejora la inmunidad del cuerpo. Y para la circulación de la sangre y sobre todo de las piernas también nos va a ayudar, ¿verdad, Miriam? Por supuesto, usted permanece mucho tiempo parado, sentado. Normalmente las enfermeras, los taxistas, los policías… Oye, pues en la Ciudad de México todo el mundo permanece mucho tiempo sentado. No, vivimos en el coche, más bien. Nada más para transportarte de un lugar a otro. Exacto, pero también hay muchas personas que trabajan parados y empiezan con esos problemas. Sí, hay muchísimos meseros, muchísimos capitanes, camarógrafos, compañeros. A Omarcito. Exactamente. A Omarcito le encanta estar parado, le encantan los sentones, parado y sentado. Pues recuerde que el ajo negro estrella también nos va a ayudar a eliminar el azúcar de la sangre. Para ustedes, caballeros, pongan mucha atención, de verdad, les va a ayudar el ajo negro estrella a tener un mejor funcionamiento en la próstata. Para los triglicéridos, el colesterol, también nos ayuda a prevenir la diabetes, también los parásitos intestinales. Nos ayuda a eliminarlos. A eliminar los parásitos intestinales. De verdad tiene muchos, muchos beneficios el ajo negro estrella, por eso hay que marcar al 56, 49, 44, 44 para que no falte en casa. Eso es importantísimo. Además, está autorizado por COFEPRIS, el estudio que hicieron en el Politécnico Nacional, pura gente graduada y además a conciencia. Exacto, porque ellos, fíjate, se dieron a la tarea de extraer todo lo necesario. Todas las propiedades son legendarias. Exactamente, son milenarias y es para que usted lo empiece a tomar ya y a sus hijos también. Hay que darle a partir de los siete años una cápsula hasta los 18 años y mayores de 18 años hasta nuestros abuelitos, dos cápsulas al día. Las puede tomar una en la mañana y una en la tarde o las dos juntas como Berito. Sí, yo ya me las tomé hace ratito. Hace ratito. Pensé que te ibas a empujar por la promoción otras dos. No, no en el primero y uno en el segundo. No, ándale, de veras. A veces no sabemos si regresan, pero la promoción… Es que ahorita se tienen que ver más espléndidos. Claro que sí. No, porque si yo compré en la primera… Ah, no, pero a lo mejor más tiempo, no sé, algo. Más tiempo, más tiempo. Y sabía, fíjate la repetición hoy. La repetición. Porque la repetición es a las 11 de la noche. Eso puedes sacar de regalos. Sí, algo hay que sacarle. Invita a los 11 de la noche a ver qué. Tú dilo. Que vean la cuchara y la repetición a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Con toda la información que hemos dado de espectáculos, más las promociones de Ajo Negro. ¿Qué cuáles son? Exactamente, por supuesto, la primera. Por supuesto, un frasco tiene 60 cápsulas y es para un mes de tratamiento. El costo de cada frasco es de 700 pesos, pero hoy les voy a enviar tres frascos, el tres por uno, por 700 pesos. ¿Qué les parece esa promoción? Y a mí me ha gustado… Buenísimo, ¿eh? Esta está buenísima, pero la segunda de verdad está sensacional. No debe de faltar en casa. Son 12 meses por 1,500 pesos, pero yo les voy a regalar tres meses más para que sean 15 meses, 15 frascos de tratamiento por 1,500 pesos. Y de regalo no se puede ir solita a esta promoción porque va una vajilla de cristal para cuatro personas que está preciosa y otro regalito más. Pues, pues, una linda cobija de lana tamaño matrimonial para su casa. ¿Una linda qué, perdón? Cobija. Qué rico. Tamaño matrimonial. Que la está pide y pide la gente. De lana calientita para estos fríos. Recuerde que todo este paquete por tan solo 1,500 pesos que hay que hacer es algo muy sencillo. Levanta el teléfono ahora mismo y marque al 56 49 44 44 y pida a su Ajo Negro Estrella. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo voy a pedir la de 1,500. ¿Te comiste la de 1,500? Porque perdí una pastilla y ya estoy angustiada. Perfecto. Y la puedes compartir con toda la familia. No, es que sí la… No, perdón. Sí la comparto con toda mi familia. Es más, vean viajando con Robert porque lo van a ver más joven últimamente porque diario le doy… Bueno, a él le voy a dar cuatro. Hasta pronto. No, por un poquito, no. No, no, no. Se me ponga mejor. Tiene que hacer la noticia. La noticia. Esa es toda buena. Pero nada más tiene que ser dos a la noticia. Dos a la noticia. Exactamente. Se toman dos, mi hijo, se toman dos, mi hermana. Hay unas que se llaman diazapán, dale todo el frasco de diazapán y se duerme. No, lo que quiero es todos los beneficios de la próstata. Ah, bueno. La secundación. Por eso le voy a jugar un frasco entero. Qué bárbara. Pero bueno, la verdad que el ajo negro estrella es lo de hoy, me parece perfectamente. Entonces, ¿de la edad de qué edad me pueden hacer? De siete a dieciocho años, una cápsula al día. Mayores de dieciocho hasta nuestros queridos abuelitos, dos cápsulas de ajo negro estrella todos los días. Recuerda, el ajo negro estrella no debe de faltar en su casa. Y además, de verdad, ahorita que son épocas de regalar, yo creo que regalar salud es la mejor opción. Y para el que no nos escuchó bien, nos va a repetir Miriam la nueva promoción. Por supuesto, tres frascos de ajo negro estrella por tan solo 700 pesos, marque ahora mismo. Y la segunda, 15 meses, 15 meses por mil 500 pesos. Y en esta promoción va de regalo la vajilla de cristal para cuatro personas y una cobija matrimonial de lana. Imagínense, todo por mil 500 pesos lo estamos consintiendo. ¡Bravo! Marque al 56, 49, 44, 44. Me parece muy bien, ya saben que márquele ahorita, Ana ya sacó otro regalo. A los que vean la repetición, ¿qué pasa, Ana María? Se van a llevar su promoción, ya sea la de 700 o la de mil 500. Perfecto. Con eso nos vamos, gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Y nos vamos a un corte comercial, porque al regreso, si usted sabe lo que viene, yo tampoco. Así que mejor nos sorprendemos a todos. ¿A quién le dijiste, Roberto? ¡Ay, Martín! ¡Ah, es Martín! ¿Verdad que tu hermano llama Roberto Salazar? Son Roberto y Martín Salazar. Trabajamos en Radio 3. Regresando, sí, vamos a venir con un guapo. ¿Sí? Latin Lover. ¡Ah, qué va! Latin Boiler, más bien. Vamos al coche, regresamos a la primera.